Tengo una copia ahí, ¿y eso? Andamos por los culinares profundos y aquí a ver cómo se da el día. Mira Pablo, ¿qué te parece? Esta es la ruta por los finales profundos Muy bonita Se nos ha quedado medio grupo atrás Creo que están sanos todos Y ya volvemos a ver Muy bien, muy bien Me gusta Y ya volvemos a ver Y ya volvemos a ver